El primer formalizado en el caso Fundaciones va a ser un diputado del Partido Republicano. Pero uno de los temas más importantes tiene que ver también con la ultraderecha ahora y el Congreso Nacional y este diputado republicano que no ha copado los titulares. No he visto las últimas noticias que puso a Jado en la portada, poniendo en la portada al señor Ojeda. Mandé la foto del teléfono que entregó para que la podamos publicar. Muy bien, que dentro del caso Convenios se investiga esta presunta destrucción accidental del teléfono del diputado Ojeda y además lo ponen así, por posible vínculo con fundaciones. Señores, esto va mucho más adelantado que cualquiera de los otros, mucho más adelantado que el tema de Jado. Es el verdadero caso Convenios, que han inventado que personas firmando convenios para hacer trabajo social con campamentos es supuestamente una ilegalidad. Vamos a ver, el proceso está... Y la Fiscalía ya pidió el desaforo de este diputado para poder investigarlo efectivamente. Es un caso bien distinto. Caso manicure. No, pero lo mejor de este caso manicure, Hassan, no es solo la manicure, sino que el teléfono, según él, lo rompió su hijo de tres años y por eso no lo puede entregar. Hijo musculoso. Hijo bam bam, dice. Mandé una foto exclusiva del hijo de Ojeda, por si acaso. ¿Del misterio? Sí, claro. Ahí está el hijo de Ojeda. Esto tiene más de tres años, tenía yo. La foto exclusiva del hijo de Ojeda que destruyó el teléfono. Yo pensé que era la guaguita de lo invencible. Oye, y tengo... Ahí está la imagen del teléfono. Una imagen de Fiscalía que da cuenta de cómo él entregó este aparato. Miren, por favor. Miren cómo entregó el teléfono destruido por su hijo. De tres años. Grande el niño. Hijo de tigre. Hijo de tigre. Me van a disculpar, pero cualquiera que se le ha perdido el teléfono, que se le ha roto el teléfono, que le han robado el teléfono, que es, yo creo, el 98% de la población chilena, tú le puedes sacar el chip. Ahí está, ¿viste? Mira, ese es el hijo de Ojeda. La única forma en que yo le creería a Ojeda, el hijo le vendió el teléfono, es que ese sea su hijo. Porque se podría haber derretido el celular. Ahí está, ¿viste? Le derritió el celular. Pero, por favor, el chip dudo que se lo haya comido el hijo. Claro, se supone, de acuerdo al testimonio que entrega Ojeda y la Fiscalía, que el teléfono fue destruido por el hijo de Ojeda, de tres años, 72 horas antes de que fuera decretada y ordenada la incautación. Justo tres días. Y pucha que tiene mala suerte, pobrecito. Es complicado esto. Sin embargo, hay audios que están extraídos ya en esta investigación. Dami Vago, qué rabio. Hay mensajes donde el diputado Ojeda le diría a otras personas que una vía para poder tratar de eludir la responsabilidad es destruir los teléfonos. Hay otro audio donde dice, a esta cuenta hay que mandar la platita, por ejemplo. Y es muy probable que los peritos de la PDI logren rescatar información, algún tipo de información, de este teléfono o de la nube. Porque, por ejemplo, todo lo que son las conversaciones en WhatsApp está en una nube. Mira, te voy a contar algo. Nosotros cambiamos de teléfono, subimos al iPhone el chip, que era otro chip. ¿Ya? Fuimos y salieron todas las conversaciones de WhatsApp. Por lo tanto, es risible. Es ridículo. Esta intentona de obstaculizar, obstruir la investigación con la destrucción de un teléfono que igualmente va a ser periciado. Pero también acá yo decía, esto es una novela escrita por David Lynch, esto es una película con un giro inesperado, porque después de todo lo que se habló, después de todo lo que se apuntó, después de la cantidad de tinta que se gastó en notas y crónicas que apuntaban a Democracia Viva, su vinculación con Joe Jackson, con otros personeros de gobierno, después de que la oposición dijera de que había una organización criminal dentro del Estado para defraudar al fisco, el primer formalizado, en el caso Fundaciones, va a ser un diputado del Partido Republicano. Pero ahí golpeando la puerta, el republicano. Esto es cine. Esto verdaderamente es cine. O sea, y ahora se está todo callado. Es ridículo. Después de todo lo que armaron, de las acusaciones, que hoy día incluso están en tribunales, donde trataron de delincuentes a otros, donde trataron de involucrar al gobierno. La investigación está abierta, hay algunos que están en presión preventiva allá en Antofagasta. No, esa lista va a seguir. Pero el primer diputado formalizado no es de Convergencia, no es del Frente Amplio, no es del Partido Comunista. No, es un diputado republicano. Pero esto, finalmente vamos al fondo del asunto, que son 730 mil millones de pesos defraudados al Estado. ¿Dos o tres o siete? Perdón, ustedes van a disculpar. Seis, ya, dejémoslo en seis. Seis casos de democracia viva. Seis casos de democracia viva. Porque finalmente lo de democracia viva son 100 millones más o menos. Sí. Y acá estamos viendo 730 millones. Y mira, Mauricio Ojeda, esta es la conversación que se había filtrado. ¿Cómo te fue, amigazo? ¿Pudiste conseguir algo? Dijo y añadió un emoji de manos juntas en actitud de rezo. ¿Pudiste conseguir algo? Patricio Esparza le responde, para el viernes podría. El viernes puedo sacar plata. Oh, parece que estaba hablando de dinero. Si le sirve, le puedo pasar los 30 que necesita. ¿30 cuánto? ¿30 palos? Pero antes imposible. Mauricio Ojeda dice, buenísimo. Dijo y envió un audio, cuyo contenido se omitió. Oh, a él no le filtran nada. Patricio Esparza. Así es, viernes. La hora no la tengo clara, pero no debería ser más allá de las 14. Oh, esperamos que no le abran el banco a usted más. El 27 de octubre de 2022, el diputado envió a Esparza dos pantallazos con los datos para transferir a las cuentas de FOLAB en los bancos, que es la institución que está investigada, a la cual le habrían entregado estos 730 millones. Y Scotiabank. Mauricio Ojeda entonces le dice, hola mi guacho. Hola mi guacho. Es tierno. Ahí están las cuentas donde puedes tirarle las lucas. Oye, el lenguaje. Que no se te olvide, weón. Porfa. Oye, yo no trato así, mis amigos. Que tiene todo programado. Le quema en la oficina. Mira, ¿qué es eso? Y luego Mauricio Esparza dice, mañana es el día y tú respondes por ellos. Hasta el 31 de diciembre. 100% dice Ojeda. O sea, mira, esto es, esto es, y esto es, oh, se perdió, oh, se perdió, oh, vamos a dejar que se pierda. Aloja, que no se te olvide, porfa. No, estoy esperando que liberen los fondos. Buena, yo esperando y agregó cuatro emojis de tijera y que, y que parecen ser de papas. Y tres que parecen ser de papas. ¿Eso es plata que están sacando de una institución del Estado? ¿Y para qué es? Esa es plata que va a fundaciones que no tienen nada que ver con lo que, o sea, son, eh, o sea, es por eso este es el caso, es dentro del caso Convenio, digamos. Tiene que ver con el gobierno regional de la Araucanía, ¿no es cierto? Democracia vivas. Claro. Como dijo la diputada de la región. Democracia vivas. Entonces, el gobernador está contratando esas fundaciones, que no es ninguna legalidad, como hemos hablado siempre, entonces se traspasa a esas fundaciones y pregunta qué está haciendo la fundación con la plata. Siempre preguntamos, ¿alguien está robando? ¿Plata va a cuenta personal? ¿Plata va para pagar sueldos de personas que no trabajan? ¿En ninguna cuestión es relacionada? Ahí está la pregunta con este caso, ¿cierto? Como con todos los casos, siempre preguntamos. Mira, pero, perdón, es que dice que el caso tomó un giro más grave cuando Miguel Ortiz, hermano de Rinet y Juvenal Ortiz, representantes de la fundación Folab, declaró ante la fiscalía revelando acciones coordinadas por el diputado para enfrentar las acusaciones. Ortiz afirmó que Ojeda habría sugerido quemar los teléfonos móviles para evitar pruebas incriminatorias. En una reunión en la que participaron los hermanos Ortiz y el diputado, según el testimonio de Miguel, Ojeda instruyó a Rinet Ortiz autodenunciarse y alegar malversación de fondos públicos para llegar a un acuerdo con la fiscalía. Además, habría sugerido la quema de los dispositivos móviles como medida para borrar evidencias. Estas revelaciones llevaron al Ministerio Público a solicitar el desafuero del parlamentario. La investigación también señala que Ojeda habría intervenido a favor de la fundación Folab, gestionando préstamos y buscando financiamiento estatal para actividades como cursos de masoterapia, peluquería y manicura, los cuales nunca se llevaron a cabo. Ah, ahí está el problema. Nunca se llevaron a cabo. Se estima que estos fondos fueron desviados para saldar deudas de la fundación. El Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes. Es decir, lo que ellos dijeron que iban a hacer es que iban a hacer estos cursos de masoterapia, de manicura a mujeres en situación vulnerable para que tuviesen un oficio, pero no se hizo ningún curso. Solamente pagaron las deudas de la fundación con recursos públicos, utilizaron para pagar deudas de privados. Y este señor ni siquiera está desaforado aún. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas todos los días de lunes a viernes el matinal de la voz de los que sobran. Disfruta de contenido exclusivo, entrevistas y mucho más.